Ok De ti me gusta todo, de ti me gusta, me gusta De ti me gusta todo, de ti me gusta El deseo de tenerte, domina mi cuerpo y es tan fuerte Siento que besarte, es un asunto de vida o muerte Y la cama suena wiki wiki, ven y déjame date, ya en como niki niki Te gusta hacerlo donde sea, no eres piki piki Como paleta, ven y dame liki Que te doy todo, contigo me saqué la loto A doscientas millas te choco, lájate cuando te loco Loco, loco, loco que te doy todo, contigo me saqué la loto A doscientas millas te choco, lájate cuando te loco Loco, loco Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot El que cayó contigo es el mejor de los deportes No necesitamos puertos, pa' sentirnos ricos Cuando nos venimos lo hacemos en equipo, ok Es que tú tienes algo que no falla Lo hace tan bueno que parece que lo ensayas Abajo, dame un concierto, oh Y la cama suena wiki wiki Ven y déjame date yang como niki niki Te gusta hacerlo donde sea, no eres piki piki Como paleta, ven y dame liki Yo te doy todo, contigo me saco el alodo A doscientas millas te choco Lájate cuando te lo coloco To-to-to-to to-to-to TO-TO-TO-TO-TO-TO-TO De ti me gustas todo, de ti me gustas más To-to-ta-to-to-to TO-TO-TO-TO-TO-TO-TO-TO-TO Yo, 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 yo La verdad es que hoy en ello, en ello